¡Gol! ¡No falló el capitán Rubén Taucare y Municipal Iquique que está de vuelta en primera! Exactamente un año después de este triunfo histórico, Municipal Iquique vuelve a segunda división sepultando todas las ilusiones de su gente ilusiones que el 8 de noviembre de 2008 hicieron revivir el eslogan de Tierra de Campeones Este triunfo es una justa descuenta con la historia la brillante historia deportiva de Iquique en el fútbol, en el box se vuelve a reactualizar con este triunfo, o sea Iquique vuelve al lugar donde siempre debe haber estado Después de 10 años de batallar en segunda división la hinchada disfrutó con Algarabía el retorno a primera desatando la pasión y el carnaval Nortín Exactamente un año después vino el ocaso un equipo que no fue capaz de consolidar lo realizado en la primera rueda y que solo obtuvo 9 de los 51 puntos en disputa es decir, una de las peores campañas del fútbol grande una performance que la hinchada no perdona Hoy día se siente una frustración grande y que bajó y es lo que merecemos si no hacemos las cosas bien no podemos merecer estar en primera edición y estar en los primeros lugares hicimos una tremenda campaña el año pasado pero tampoco fue porque éramos un excelente jugador y un tremendo equipo Creo que hicimos una buena campaña el año anterior y el presente año creo que nos faltó potenciar más el equipo indudablemente que se fueron algunas figuras del plantel pero eso no debería haber redundado en el club Es muy lamentable porque nosotros digamos como ciudad y como guiqueño tenemos un pasado bien, se puede decir de peso de hecho tenemos a nivel de todo Chile como tierra de campeones y aquí una falencia que hace tiempo se mantiene en ese aspecto del cuarto partido y cuarto al fútbol Explicaciones para la debacle hay muchas aunque la hinchada apunta a la inexperiencia de los dirigentes como una de las causas de la frustrada incursión en primera El semestre pasado llegamos hasta los play-offs y porque está el push, el bocado, buenas contrataciones pues ya ahora nos dejaron ahí Y creo que lo que pasó fue que, como se llama, que donde vendieron a push y bocado muy luego se entusiasmaron mucho con las lucas y ahí jodió el equipo Creo que los dirigentes actuaron de mala manera vendiendo jugadores, despotenciando el equipo y tarde o temprano eso te pasa a la cuenta pues ya hoy por hoy Iquique acaba de bajar a segunda Iquique es para estar en la primera división tiene un buen equipo, un buen plantel no se dieron los resultados pero creo que va a volver Uno de los errores que causó esto cuando ascendieron los dos jugadores importantes que se vendieron y no se consiguió unos reemplazantes similares o mejores que ellos por último de préstamo entonces ahí tal vez hubo una mala visión del cuerpo técnico del cuerpo, digamos, iniciativo de asuntos Primero que nada es una sociedad anónima y son dirigentes, son empresarios ellos tienen que cubrir su plata yo entiendo que cubre su plata lo que no entiendo es que no se hayan asesorado bien por alguien más conocido del fútbol La hinchada no se conforma con los resultados de esta nueva incursión en el fútbol profesional de nuestra ciudad algunos, los más optimistas, piensan que Municipal Iquique volverá pronto a la primera división otros, los menos, piden una revisión completa del proceso está claro que los sueños no se apagarán nunca Hay que seguir, nos queda primera, nos queda la libertadora y nos queda mucho más, loco ¡Aguante la fiel del norte, hermano!